Y pronto andaremos por el rancho patrullando sin descanso Amigos son pocos, los que aquí conmigo se han mantenido haciendo negocios Socioso me suma distensión, porque así soy yo Haciéndome bien, matándome, te soy el mejor Y es que a mí me gusta la mala niñada y andar entre el fuego no me asusta Los que me conocen saben quién soy, no me escondo yo Ando entre la bola y aquí seguimos en la labor Dos veces perdí mi tierra, ya que andamos en la quema Y aunque yo valiente me la pela Y pronto andaremos por el rancho patrullando sin descanso